Ya son las 10 de la noche y tengo que estar en Tijuana Ok Ahí es la fuga Ahí pon la cámara Pon la cámara ahí para que vean Pon el apachorro No, ahí está allá Esta lecho más No, ya comienzo Ya no hay bronca Esto te pone nervioso Ok Ya no agarra Y ahí que hay que hacer Cambiarle la rosca A verle nueva rosca Simón Ok Es que hacele nueva rosca Simón Simón Ah, es hora de dos y media Para qué horas? Para las doce o dos y media Entonces me vas a dar la nota y ya regreso, saco la factura Lo que se madridó fueron las entradas El cambiar estas ligas que van aquí Ajá Estaba que la voy a poner La rosca fue que no sirvió Esta es la que no sirvió, como es la herramienta No, ya creció bastante rosadito Este, el vato vive ahí, dice 92 años ahí en Tijuana No, grande Viviendo ahí, luego me fui a vivir como medio año No, igual un pobre Llegué a las 9 y ya es la 1 Que bárbaro